Por unos hojasos negros Igual que penas de amores Hace tiempo tuve anhelos Alegrías y sin sabores Al besarlos algún día Me decían así llorando No te olvides Vida mía De lo que hoy te estoy cantando Que un viejo amor Ni se olvida ni se besa Que un viejo amor De nuestra alma sí se aleja Pero nunca dice adiós Ha pasado mucho tiempo Y otra vez vi aquellos ojos Me miraron con desprecio Fríamente y sin enojos Al notar aquel desprecio De ojos que así me miraron Pregunté Si con el tiempo Mis recuerdos olvidaron Que un viejo amor Ni se olvida ni se besa Que un viejo amor De nuestra alma sí se aleja Pero nunca dice adiós Que un viejo amor No te olviden no teetcho No te olviden de seguir No te olviden de seguir Que un viejo amor De nuestra alma sí se ha Te olviden de seguir